Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemáticas con la señora Hutz. ¿Se acuerdan que ayer estudiamos las ecuaciones de 10? Por ejemplo, 9 más 1 ¿cuánto es? 10 8 más 2 10 7 más 3 10 6 más 4 10 5 más 5 10 ¿Se acuerdan o no? Bueno, el día de hoy vamos a ir un paso más adelante y vamos a decir 10 más 1 Si 9 más 1 es 10, ¿cuánto es 10 más 1? Pues es 11, ya que 10 es 1 más que 9 y 11 es 1 más que 10 Si 8 más 2 es 10, ¿qué será 9 más 2? Si 9 es 1 más que 8, pues lógicamente 9 más 2 es 11 Si 7 más 3 es 10, ¿qué será 8 más 3? Pues 11 porque 8 es 1 más que 7 Si 6 más 4 es 10, ¿qué será 7 más 4? Pues 11, pues 11 porque 7 es 1 más que 6 Si 5 más 5 es 10, ¿qué será 6 más 5? Pues 11, porque 6 es 1 más que 5 De este modo podemos saber la respuesta a estas ecuaciones de una manera rápida Si recordamos las ecuaciones de 10 Ahora les toca a ustedes resolver la hoja de práctica Vean el siguiente video para que sepan cómo editar la página que está aquí ¿Qué es la respuesta a las ecuaciones de 10an? ¿qué será 9 huso 3 más 4? ¿qué leenson más 3 20 移2 понимаю 70